Tú, esta noche tú eres pa' mí, tú conmigo te vas a divertir Desde que te vi bailando yo me fui enamorando Poquito a poco a poco de ti Cuando llego ya pasa pa' que la vea Yo le digo ven, ven, me encanta si me rojea Cuando mueve el boom boom mi cabeza se marece Y me dice vámonos, vámonos donde tú quieras Con el raca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Venga niña, pégatela como es Venga niña, pégatela como es